Porque ya no estamos hablando de los jóvenes que antes se reunían en la calle y se fumaban un cigarro y cada quien ya partió y se regresaba a su casa. Ahora ya estamos hablando de que hay un establecimiento, ya les venden drogas, ya les están vendiendo la grasa, ya les están vendiendo la tacha. Esto es que como sociedad se nos lleva a estar siempre más pendientes y más alertas de qué es lo que está pasando alrededor, por lo menos del entorno social en donde vivimos todos y cada uno. Y si ser un poquito más responsable, ¿no? Yo creo que el entorno económico, político, social que estamos en este momento viviendo en nuestro país, está dando el desencanto y la desatención también de algunos representantes sociales del Estado que han dado al traste con esta falta de planeación, con esta falta de aterrizaje, ya no demagogia, ya no manejar tanto el ICE, la publicidad para efecto, nada más de justificar en un momento dado un recurso económico que finalmente sale de nosotros. Creo que aquí tiene que reunirse todos estos factores, porque la falta de empleo, porque los jóvenes en estos momentos les dices estudia y estudia y estudia y te dicen para aquí, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, emigran y o si se quedan en nuestro país, bueno, encontramos jóvenes haciendo realmente funciones diferentes y trabajos diferentes en donde ellos tienen que adaptarse para efectos de poder obtener un ingreso. El enfoque que usted le está dando es un enfoque macro, político, social, económico, y lo principal es el aterrizaje ya de todas las acciones que el mismo Estado haya... Todas las acciones, yo creo que todas las acciones que tiene el Estado, las tiene que reunir en una zona, ¿no? No pueden estar parcializadas. ¿Por qué? Porque este problema, este problema de la farmacodependencia es multicausal, tiene que ser también multidisciplinaria esa atención, ¿no? Ya no, porque yo soy médico, yo lo voy a tratar desde el punto de vista médico, te doy al individuo y luego te lo paso al psicólogo. Yo creo que esto debe de ser una política muy bien planteada desde el Estado, ¿sí? Para que todos converjamos en una misma atención a este problema de la farmacodependencia. Porque para todas las instituciones hay recursos, ¿no? Y cada quien, como usted lo ha dicho, bueno, cada quien la maneja como cree, como es y como es. Pero si hubiera un hilo conductor, un órgano rector que nos dijera hacia dónde nos vamos a esta prevención primaria, secundaria y terciaria, con los recursos que tenemos, yo creo que lograríamos buenas cosas para nuestra sociedad mexicana. Y sí debe de ser atendida desde todos los puntos de vista, pero sí como un órgano rector que sea el que maneje la estrategia. Hay gente, y muy gente comprometida, gente muy especializada en este tipo de drogas, ¿no? En este tipo perdón de atención a la drogadicta. Pero ¿qué es lo que pasa? Un curso, dos cursos, el director de Conarit por tres meses se va y encuentra en otro lado. Entonces, no hay continuidad en estos programas que deben de ser este tipo de atención prioritaria para nuestra sociedad mexicana. Y por eso, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues muy bien, maestra, creo que hemos llegado al final del programa. Y no sé si usted quiera aportar algún mensaje de parte de nosotros. Queremos agradecerle infinitamente su presencia, su participación en este programa, que como usted sabe es un programa de difusión cultural y en este ámbito, en este espacio, pues se habla de la prevención porque la finalidad, la finalidad de la revista Tepantlaco, la finalidad del Instituto de Ciencias Jurídicas y de Egresados de la UNAM, FED, Aragón. Esa finalidad, ¿sabe cuál es? Es la de proporcionarle a nuestra sociedad algo de lo que la misma sociedad nos dio a nosotros como estudiantes de esa gran universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues maestra, yo le agradezco mucho y yo creo que estos foros son los que debemos de utilizar la gente que conocemos de este tipo de problemáticas. Yo le agradezco mucho y yo espero que desde este foro, por toda la gente que trabaja para Tepantlaco, para esta difusión de la cultura, yo creo que no somos ajenos, todos aquellos que hemos sido servidores públicos, de este problema tan grande que tenemos de las tradiciones, yo creo que cada quien desde su trinchera tiene que hacer lo que le toque y yo invito, yo espero que algún día este sueño y los odios se dé, que haya un órgano rector que trate el problema de las tradiciones, ¿no? con todos sus, desde todos sus puntos de vista. Muy bien. Le agradezco muchísimo y espero haber cumplido un poquito con esto que hemos manejado. Desde luego estaremos en contacto. Queremos darle este reconocimiento que es de parte de la revista Tepantlaco, de parte del doctor Enrique González Garrera, que se sabe, es el rector de la Universidad del Instituto de Ciencias Jurídicas de los Regresados de la UNAM-FED Aragón. Maestra, pues también permítame, por su conducto, hacerle extensivo este agradecimiento al doctor González y estaré a su favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, queridos cibernautas, hemos llegado al final de este programa. El día de mañana vamos a presentar el programa sobre historia. Entonces, pero también queremos hacerles una recomendación para que lean el próximo número de la revista Tepantlaco, que en esta ocasión viene con unos artículos de interés principalmente jurídico, pero también trae el aspecto cultural. Y esta es la portada que se refiere precisamente al gran evento que se llevó a cabo en Guzmán, en el estado de Yucatán. Queridos cibernautas, les recordamos que el programa del día de mañana será con la licenciada Mari Carmen Lepke Morales, que nos hablará de historia y literatura, la escritura de Josefa y Luz Francisca en la región del Sotavento. Es un tema muy interesante porque habla precisamente de la historia del devenir del ser humano. Muchas gracias, muy buenas noches. Y como nos dice generalmente nuestro querido rector, el doctor Enrique González, a nombre de él y de todo su equipo, les damos las buenas noches y nuestro agradecimiento por estar con nosotros y brindarnos su atención. Y como él dice, sean felices. Gracias. Gracias.